¿Cómo están? Ya espero que estén súper súper bien, yo soy Isabel Oficial, bienvenidos a un... Ok, bueno como ya vieron en el título ya me voy para mi casa al coca y vengo el 8 o el 9 de enero para acá otra vez porque tengo que hacerme ver la cirugía, pero ya vamos a viajar, vamos a terminar mis amores estoy súper contenta porque voy a volver a ver a mi hermana, ya la extraño mucho en serio y estoy un poco preocupada porque al real bus vaya muy despacio porque no quiero que me haga doler la cirugía así que ya nos vemos en el terminal Ahorita les cuento algo, esperense, les prendo un poco más ya no vamos a viajar en bus, vamos a viajar en un carrito y ya, yo lo voy a apagar entonces para viajar un poco más despacio para que no me hagan doler y pues ya, hemos de estar llegando a las 6 de la tarde, hemos de estar llegando y ya pues, porque ya no voy a viajar en bus, pues tenía miedo y nada, ya es como la 1 y media y ya vamos a estar llegando a coca a las 6 de la tarde y ya pues, ya les voy a grabar un poco el camino y en el transcurso del día vamos a ver que pasó les llamo, bye ¡Gracias! 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 amores, ¿cómo están? mis amores, ya llegamos a casita, bueno hace hace rato ya llegamos, ya llegamos como a las 7, 1, 8 y media, creo que llegamos acá a la coca a Oriana, estoy muy feliz porque, o sea yo me sentía muy incómoda en la casa de mi tía la verdad, por eso yo casi no quería caminar y tanto cosa entonces la doctora me mandó caminar Entonces ahorita que estoy en mi casa me siento como que más feliz No sé, ya estamos mis primos acá Yo voy a pasar 31 acá y mi cumpleaños Así que estoy muy feliz Ay, ya estoy muy feliz Y ya son las, creo que son las 10 Son las 12 y 10 Ya son las 12 de la noche Las 12 de la noche Y ya me voy a acostar a dormir Porque ya se sueño Ya comimos Estoy siendo muy flaquito, soy muy flaquito Pero tranquilos bebés Que ya me voy a engordar aquí Tranquilos que voy a subir de peso Y ya estoy mejor, eso me alegra Me alegra Perdón por la vida que están escuchando Pero es que mi familia te viene esa pues Están por ahí todavía organizando Las cosas y eso Porque teníamos full maletas, en serio no sabemos De dónde sacamos De dónde sacamos tanta ropa si no llevamos tanto No llevamos tanta ropa pero se nos hizo Muchas, muchas maletas amores Así que pues nada Yo estaré estudiando este video mañana Estaré estudiando mañana Mañana estamos 29 de diciembre O el 30 lo estaré estudiando No sé aún Y pues nada Ya porque ahorita estoy muy cansada Estoy súper cansada O sea no tan cansada que digamos Porque estoy dormido un poquito En el viaje Pero igual me siento un poquito cansada Y quiero dormir Entonces mis amores Mañana nos vemos Y ya vamos a grabar Hartos videos Esta semana No los voy a dejar descansar En serio Toda esta semana Voy a hacer videos Y voy a estar subiendo Hartos videos De aquí en mi casa Voy a estar subiendo videos En TikTok En YouTube De 24 horas A ver No puedo decir nada Solo dije 24 horas Tengo que hacer Voy a hacer hartos videos En serio Súper Van a estar súper divertidos En serio Así que toda esta semana Voy a estar subiendo videos Hasta que Ya esté recuperado O sea Sí Hasta que ya me vaya El 8 por ahí O el 9 Me voy a quitar otra vez Entonces ya Ahí los voy a descansar ¿Ok? Los amo mis amores Y pues Y nada Hasta aquí el video de hoy Yo voy a finalizar Porque Se nos hace muy largo Como los otros Que estaban en la clínica Así que Así que nada Ya voy a A pasar el 31 Acá con mi familia Mi cumpleaños Y estoy muy feliz Por eso Y pues nada Ya Espero que os haya gustado este video Denle like Suscríbanse Para que hagan parte De esta linda familia Y vayan a suscribirse Al nuevo canal Que hice con mi hermano Que es Se llama Los hermanos Vera Vayan mis amores Los amo mucho Por ahí También voy a hacer Contenimiento esta semana Voy a Se va a ser un poco difícil Pero voy a ver Si es que hago un video Un video Así Porque Tengo mi cuenta Que es solitaria Y la otra cuenta Que recién hice con mi hermano Que se llama Los hermanos Vera Así que Si va a estar un poco difícil Yo creo que me voy a dedicar A Me voy a dedicar Primero a mi cuenta Y después como que a la otra cuenta Que hice O no sé Ya veré Creo que tengo que subir videos En la otra cuenta Porque Si no la voy a dejar Y le ganan like Entonces No sé Ya voy a ver Cualquier cosa Les digo Por Instagram O Por mi WhatsApp Que ya lo tienen Porque Subí mi número Ok Y Nada Les llame mucho Espero que les haya gustado Mucho 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 Este video Y les amo Mucho Bye Mi 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 Mi